Farmacia Alice, donde nuestra prioridad es consentir a nuestros clientes con una atención de primera calidad. En Farmacia Alice, nuestro personal está altamente capacitado para atenderle como usted se merece. Por eso, en la compra de su medicamento, la consulta es totalmente gratis. Y en la aplicación de inyecciones, a mitad de precio. En Farmacia Alice tenemos un horario extenso, de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días de la semana. Visítanos en calle Rodolfo Torrecantú, antes Río Purificación, entre Laredo y Miguel Alemán. Colonia Tamaulitas, Farmacia Alice, siempre contigo.